Es difícil Es un tema que hay que seguir haciendo en toda la vida Oh, it's the same things If you see even everything on my floor Every time you go away You'll take a piece of me Él lo sabe, ¿no? Every time you go away You'll take a piece of me With you Hey! Take it! I'll lay your way Go on and go free And you're so close to me I can feel your body move And you're so close to me 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!